Hola queridos amigos de Lucero Cantor Bueno, hoy quiero traerles al recuerdo una preciosa obra que compusieran nada más y nada menos que Armando Tejada Gómez junto a César Isele Me refiero, canción de las simples cosas Espero que les guste mi versión Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hoja Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Y entonces comprenden cómo están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas sin ver La devora el tiempo Devórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas sin ver Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Las devora el tiempo Espero que les haya gustado amigos Hasta la próxima canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!